Hola, yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los ataques que sufrió la ciudad de París hace unos días, así como los motivos que pudo haber llevado al Estado Islámico a perpetrar estos actos. Antes, o para comenzar, me gustaría hacer una recapitulación de lo que sucedió. Desde las 9.20 de la noche del 13 de noviembre de 2015, tiempo local de París, se detonaron tres bombas en el Estado de France, donde había un juego amistoso entre las elecciones de Francia y Alemania. Seis personas perdieron la vida en el lugar. Entre las 9.20 y las 9.40 de la misma noche se llevaron a cabo más ataques en otros puntos de la ciudad, entre restaurantes y bares, resultando 39 muertos y varios heridos. En este lapso de tiempo, también fueron víctimas de los terroristas los asistentes a un concierto en el Bataclan Concert Hall. En este lugar perdieron la vida 89 personas. La suma de pérdidas humanas rebasa los 130, aunque el reporte oficial es de 129 muertos y 352 heridos. Los atacantes portaban rifles AK-47 y cinturones con explosivos. El presidente François Hollande ordenó cerrar las fronteras del país y declaró estado de emergencia, cosa que no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército francés interviene y la policía comienza a ser redadas. Entre los sospechosos capturados, uno anuncia que pertenece al Estado Islámico. El 14 de noviembre, el Estado Islámico envía un comunicado donde asume responsabilidad de los atentados y dice que fueron, para enseñar a Francia y a todas las naciones que siguen su camino, que permanecerán al inicio de la lista de objetivos del Estado Islámico y el olor a muerte no se apartará de sus narices mientras compartan su cruzada. El 15 de noviembre, Francia lanza bombardeos en la ciudad siria de Raqqa, territorio del Estado Islámico. El ataque fue coordinado con los Estados Unidos y lanzado simultáneamente desde Jordán y los Emiratos Árabes. Los objetivos fueron un centro de mando, un centro de reclutamiento, almacenes de armas y municiones y también un centro de entrenamiento, todo esto usado por militantes del Estado Islámico. El primer ministro inglés, David Cameron, en una entrevista con la BBC, dijo que Inglaterra, Francia y Estados Unidos deberían comprometerse con Rusia para combatir al Estado Islámico en Siria. Bien, pues eso que acabamos de ver es el resumen de lo que sucedió. No quise ahondar mucho en los detalles puesto que ha estado inundando los medios de comunicación en los últimos dos días y quisiera mejor aprovechar este espacio para ver las posibles causas, lo que significa este ataque y lo que puede venir. Que bueno, como vimos el último punto, Francia ya respondió con un bombardeo a Siria. Y bueno, pues las repercusiones de esos bombardeos ya las estaremos viendo en los siguientes días. Ojalá no sean cosas a gran escala. Pero bueno, como todos los temas que tratamos en esta área, es importante tener un entendimiento de lo que está detrás. Si no comprendemos lo que estamos viendo, pues va a ser muy difícil emitir un juicio. Entonces, tengo una analogía. Primeramente me gustaría contestar porque sí vi algunas preguntas de qué gana qué gana el Estado Islámico al hacer este tipo de actos. Cuál es su ganancia, sobre todo porque las personas que los ejecutan mueren ahí. Entonces, ¿cómo logran eso? Entonces, aquí hay dos situaciones. Hay dos situaciones. Una es los, los, ¿cómo se les llama? Los mártires, que son los que se inmolan, son los que van y ejecutan las acciones. Y otra es lo que gana la organización en sí. Vamos a dejar a un lado lo que gana la organización y vamos a platicar de lo que ganan los que ejecutan la acción. Nada más tengo que pedirles que me tengan paciencia. Lo que voy a decirles va a sonar disparatado al inicio, pero va a ir tomando forma. Es una analogía que me gusta utilizar para tratar de entender esta situación. Vamos a imaginar a un joven, pónganle 20 años de edad, ¿ok? Este joven vive, es de Medio Oriente, vamos a suponer que es de Irak. Imaginen su casa en el panorama de un Irak posguerra. Pónganle de Siria también, pudiera ser. La casa probablemente está llena de agujeros de bala, si es que no tiene algún agujero más grande o que le falta alguna pared. Esta persona, si se levantó hoy, este joven si se levantó hoy, no sé si desayunó o no. Tal vez una de sus pocas posesiones sea la túnica que trae y las sandalias que usa. Los últimos años de su vida, los últimos dos años de su vida, lo único que ha visto es muerte, pobreza, desolación, miedo, no saber si va a llegar de un punto A a un punto B, no saber si se va a despertar por la mañana. Alguno o varios miembros de su familia seguramente fueron asesinados por alguna fuerza contraria o tal vez fueron muertos en algún ataque equivocado. En fin. Entonces vamos a situarnos en la mente de esta persona, de este joven, con ese panorama, esa expectativa de vida. Tenemos a un tipo listo por un lado que llega y le comparte algunas creencias. Entre ellas le hace una promesa. Le dice, los que te causaron el mal están de aquel lado, son los culpables de todo lo que te está sucediendo y ellos son infieles. Y Allah dice que hay que acabarlos donde los veas. Entonces si tú vas y acabas con ellos, no importa que tú te vayas con ellos, Allah te va a premiar y te va a premiar en grande. Y hay una especificación para su paraíso. Entonces, si pones las cosas en la balanza desde el punto de vista de esta persona, ya no parece tan loco. Para un lado voltea y ve toda esa pobreza, toda esa desaludación, todo ese miedo. Y voltea para el otro y ve un paraíso lleno de riquezas y de felicidad. Esa persona ya tiene un motivo. Y aquí es donde hay que tener cuidado. No estoy justificando lo que hace. De ninguna manera hay justificación para esos actos. Pero ya tiene un motivo y un motivo muy fuerte desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque está vengando todo lo que le han hecho. Y aparte está ganando un paraíso. Pues dicho esto, nos queda ¿Qué es lo que gana la organización como tal? Una, es una imagen de fortaleza. De que pueden meterse a un país de primer mundo y realizar sus acciones. Pues no vamos a decir impunemente, porque se están anunciando que ellos lo están haciendo. Pero sí, meterse a un país de primer mundo y hacer lo que hicieron. Entonces eso les da una imagen de fortaleza en su mundo increíble. Y con eso, se vuelven mucho más atractivos para las personas que están interesadas y ganan militantes. Ganan muchísimos en sus filas. Ahora, ¿para qué quieren a toda esta gente? Eso es lo que me tiene preocupado. Eso es, bueno, no nada más a mí. A todos los que estamos siguiendo esto. Son una serie de situaciones que sí son algo perturbadoras. Y no me gusta ser alarmista. No. Voy a ser objetivo con lo que les voy a mostrar. Pero antes de pasar a eso, quisiera tocar el tema. Porque aquí parecería que me estaba haciendo hacia el lado, a darle un poco de compasión al terrorista. Y no es eso. Lo que estoy tratando de ganar es entendimiento. Una comprensión de lo que está sucediendo. Y ya comprendiéndolo, vamos a pasar a lo que hicieron. Como en todos los casos y como lo dije al final del video y como lo dije al final del video de la crisis de Siria. Los que están pagando la factura es la gente que no tiene nada que ver. Estábamos viendo en las redes sociales una encontronazos entre personas que si apoyan a Francia y encontronazos entre personas que si no la apoyan. que ¿Dónde están los 43? Bueno, pues no es nada más, son los 43 de Ayotzinapa. Son también los cientos de las muertes de Juárez y son los miles desaparecidos en Nuevo León, en Tamaulipas, en Guerrero. ¿Cuánta sangre no se ha derramado en Guerrero? Aquí no es una competencia de quien está sufriendo más. Aquí no es de que yo sufro más que tú y como yo sufro más que tú, tú no tienes derecho a quejarte. Es un apoyo moral. Yo en lo personal era de las personas que no les gustaba la idea de sentir el apoyo o más bien de dar el apoyo, por ejemplo, en un funeral o en situaciones así hasta que me tocó tener una pérdida muy cercana. Fue una situación muy difícil y pueden o no pueden tener idea de lo que significó para mí el apoyo de toda la gente que se acercó a darme palabras de aliento. ¿Y qué? Eran solo palabras. Pero en ese momento significaron mucho y eso es lo que alega mucha gente en las redes sociales. Alega que un like no dice nada. Es cierto, un like no da de comer, un like no da dinero. Pero lo material no lo es todo. Muchas veces necesitamos ese empujoncito moral, ese empujoncito espiritual. Eso ayuda mucho. No tienen idea cuánto ayuda. A los seres queridos nadie se los va a devolver. Igual vale la vida de uno de los estudiantes de aquí de México que de uno de los franceses que murió allá. Ninguna vida vale más que la otra. Aquí el común denominador es que está muriendo gente que no tiene nada que ver con los conflictos. Eso es lo difícil, eso es lo que duele y eso es lo que hace mostrar el apoyo y es lo que hace que saquemos lo mejor que tenemos nosotros como personas. No debemos de olvidar nuestra humanidad. Si perdemos nuestra humanidad estamos perdiéndolo todo. Nuestros líderes ya lo perdieron. Los que están guiando a esas gentes a realizar esos actos ya lo perdieron. Nada más quedamos nosotros, la gran mayoría, pero la gran mayoría que ignoramos nuestro poder como mayoría. Bien, ya dicho esto, vamos a volver ahora sí al punto donde nos quedamos. Bueno, vimos un poquito sobre la mentalidad de los terroristas, vimos qué es lo que gana el Estado Islámico con esto y ahí iba envuelta una de las posibles causas de estos ataques que es precisamente ganar una posición de fuerza. Una posición de fortaleza, una imagen de fortaleza. Existe la suposición de que estos ataques también estaban ligados o el motivo por el cual fuera París estaba ligado a los ataques de enero a la revista satírica Charlie Hebdo. En lo personal no creo que ese sea el caso, aunque esa revista sí ayudó a que París figure en las primeras posiciones de la lista de objetivos del Estado Islámico, pues este no fue el caso porque es más importante desde mi punto de vista lo que viene para esta organización en su plan de lo que están haciendo. El hecho de que haya sido París es darles una posición de fortaleza para ganar militantes porque estas gentes ya están en la recta final de su cruzada. Ya les falta menos para lograr el objetivo que están buscando. Esto es lo inquietante. Les voy a leer un fragmento de un texto que me encontré. Invade la península Arábiga y Alá te hará la fuerza para conquistarla. Entonces invade Persia lo que es Irán ahorita y Alá te hará la fuerza para conquistarla. Entonces invade Roma y Alá te hará la fuerza para conquistarla. Lucha contra el Dayal falso profeta y Alá te hará la fuerza para derrotarlo. Este texto está atribuido a Mohammed el profeta. Entonces pues de ahí saquen sus conclusiones. El Estado Islámico tiene controlada una buena parte de Siria ahí al ladito está Irán y ¿qué sigue? Roma está en la lista que dieron. Hay otras cosas un poquito más inquietantes como este texto de la revista que utiliza el Estado Islámico para reclutar. Se los voy a leer. o soldados del Estado Islámico estén listos para la campaña final de los cruzados. Sí por voluntad de Alá será la última. Después de eso los atacaremos con el permiso de Alá y ellos no nos atacarán a nosotros. En verdad su Señor está siempre en vigilia. Luego en una imagen por un ladito esta es una imagen del Vaticano y dice conquistaremos su Roma. Entonces esto también está ahí en una publicación de ellos ya están decididos ya están actuando estoy seguro de que estas son las causas por las que iniciaron con estos ataques ya están en su recta final lo están diciendo está bastante claro ahora lo que nos falta es qué es lo que sigue las consecuencias de esto las repercusiones bueno pues definitivamente una ya la estamos viendo ya iniciaron los bombardeos ya está habiendo una alianza entre más países definitivamente el conflicto bélico va a escalar esto no tiene vuelta de hoja y los ataques terroristas también van a escalar bueno eso es lo que apunta no soy profeta pero es lo que dicen las cosas que están sucediendo si nos ponemos a leer los sucesos y todas estas evidencias para allá va no quiero hablar todavía de una tercera guerra mundial no todavía no creo ¿por qué no creo? bueno habría que detallar mucho los motivos en lo que me gustaría concentrarme ahorita es creo que está tomando demasiada importancia esta situación y me gustaría entrar más en detalle con toda la situación del medio oriente la verdad es que tenemos mucha información superficial lo que he mostrado aquí es demasiado superficial no es suficiente para llegar a comprender cómo están funcionando todas las cosas y me gustaría ahondar más en estos temas dicho esto eso significaría aplazar un poquito los otros videos que tenía planeados y enfocarme en medio oriente que creo que ahorita es muy hoy por hoy es muy importante entonces pues con esto cierro este tema ya me pasé la verdad mucho del tiempo no quería hacer un video tan largo pero me gustaría me gustaría todas las personas que ahora me están siguiendo quienes ya ya nos seguían este por favor síganos en la página de facebook hay veces que quiero expresar algo comunicar la tardanza de algún video o pedir alguna opinión y no quisiera tener que subir un video para preguntar algo yo lo que quiero es que cuando haga un programa este o más bien cuando haga una publicación aquí en youtube ya sea un programa completo entonces facebook se me hace un método muy efectivo para mantener una comunicación más directa entonces pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo igual déjenme sus opiniones lo que quisieran ver lo que quisieran que analizara este y pues nos vemos la próxima abran su mente y cuestionen todo un método